Estacionamientos abandonados, baños sin agua y sin caños, estructuras de cemento destruidas, fierros oxidados y expuestos. Esto es todo lo que queda de lo que debía ser un colorido malecón que beneficiaría a miles de bañistas de la zona sur de Lima. Así luce hoy por hoy lo que costó varios millones. Esta es la Costa Verde Sur, que de verde no tiene nada. Las obras en las playas Barlovento y Venecia en Villa El Salvador se iniciaron en noviembre del 2011. En 90 días debía edificarse aquí la llamada Costa Verde Sur. Sin embargo, tras varias postergaciones y solo tres años después, la alcaldesa Susana Villarán la inauguraba. Es una obra que ha implicado muchos esfuerzos y ha tenido enormes contratiempos. Contratiempos de ingeniería, contratiempos del propio mar que hay que aprender a conocer. En esta obra dejada al abandono se invirtieron aproximadamente 8 millones de soles. Se suponía que el malecón iba a contar con diversas zonas de esparcimiento y ejercicio. En la rápida visita que hicimos, vimos que todo está deteriorándose, roto o cayéndose. Cables expuestos, fierros oxidados y en fin, hasta tuberías expuestas. Si me ayudas a mostrar, ahí está. Mire, qué terrible la situación de este lugar en la que, claro, empieza ya a llenarse de basura, de polvo, de desmonte. Y las estructuras como las que acabamos de mostrar están seriamente dañadas. Como decimos, en todas las obras paralizadas que visitamos, aquí no solamente se ha perdido tiempo, sino muchísimo dinero. Esto que debía ser una escalera, mire cómo está tirado. Aquí hay un hoyo, un espacio enorme que haría colapsar en cualquier momento esta estructura. La Costa Verde Sur contemplaba la construcción de un malecón de poco más de un kilómetro. Además de plazas de descanso, servicios higiénicos que lucen tapeados sin caños ni aguas, rampas que no existen, bancas e iluminación. Javier Sotanadal fue el presidente y directorio de MAPE en aquel entonces. Para él, fue el oleaje anómalo uno de los culpables de los retrasos en las obras. Es decir, construimos todo el malecón y en el extremo sur, creo que ya estaba terminado, hubo un oleaje anómalo que dañó más o menos 60 o 70 metros de la obra construida. ¿Por qué? Probablemente porque el proyecto debió haber sido diseñado con mayores requisitos frente al oleaje del mar. Pero nunca que se conozca ha habido un oleaje de esa magnitud. No digo un tsunami, un oleaje. La Costa Verde Sur habría sido mal concebida desde su expediente técnico. En su momento se informó que este documento tuvo que rehacerse porque el municipio de Villa El Salvador lo había diseñado mal. Y hubo diversas dificultades ahí, como por ejemplo, que muchos aducían una propiedad que desde el punto de vista constitucional no era posible. Porque las leyes peruanas señalan que el Estado es propietario hasta 30 metros adentro de la línea de alta marea. Sin embargo, algunos propietarios de algunos clubes y privados aducían propiedad y nosotros tuvimos serias dificultades, pero las superamos felizmente con la comprensión de esos propietarios y terminamos la obra. Desde el municipio de Lima nos informan que el caso de la Costa Verde Sur está en investigación por la presunción de más de una irregularidad. Incluso hasta se habría cometido delito. No se llegó nunca a inaugurar y esa es otra sinvergüencería y otra maldad que le hizo Susana Villarán a la ciudad de Lima. En septiembre del 2011 ella puso la primera piedra para hacer una lameda en la playa para beneficiar a los vecinos de Villa El Salvador, para que sea inaugurada supuestamente en el verano del 2012. Nunca se inauguró. Ella se fue de su gestión y dejó el desastre en esa playa, un desagüe que estaba abierto. Para el regidor Wilder Ruiz, los responsables deben asumir su culpa. Se está terminando un informe de inspectoría, tengo entendido, que a raíz de eso vamos a iniciar las denuncias respectivas, porque eso no se puede quedar así. Los muros incluso se están cayendo. En cualquier momento esa supuesta malicón, esa supuesta alameda, está siendo carcomida por el lago. Es decir, eso no tuvo ni pies ni cabeza. Una vez que terminemos el informe, todo indica que tenemos que ir a la fiscalía. Y aunque no es época de verano, en Villa El Salvador, los reclamos se dejaron escuchar. Porque los beneficiados somos nosotros, los pobladores, pero las autoridades hacen caso omiso. Incluso fierros expuestos, tuberías. Es peligroso, es peligroso para los niños, claro, todo oxidado. ¿Y eso sería su llamado a las autoridades? Que deben trabajar para cumplirse. Hay normas, no hay reglamentos que ellos no lo cumplen. Y mientras los vecinos de Villa El Salvador reclaman una buena obra en su litoral, las autoridades de su municipio prefieren callarse. La Municipalidad de Villa El Salvador emitirá su pronunciamiento, pero lo hará en el momento oportuno, luego que Emape o la Municipalidad de Lima hayan tomado alguna determinación al respecto. En las próximas semanas, especialistas y técnicos deben culminar un informe y por fin sabremos la verdad de lo que sucedió aquí. También, quiénes son los responsables de que una obra considerada de gran envergadura no haya sido más que otra promesa incumplida y tremendo gasto inútil. Bueno, nada.